Por el grupo, porque eran un grupo de amigos, eran un equipo, había un apoyo grupal. No sé si hubiese sido lo mismo si había tres personas nada más, o si había diez. Muchas veces la gente no se da cuenta lo difícil que fue la situación. Esto no es una aventura. Cuando vos te enfrentás a la muerte, le escupís la cara a la muerte, y salís de ahí, no es una aventura. Yo lo que sentía era miedo, porque la gente dice, qué coraje tenía. Yo es que es coraje, no. El coraje, aunque salga del miedo, es coraje igual. El miedo te salva y el pánico te mata. Porque nosotros estábamos muertos y caminábamos. O sea, eso es como estar frente a un pelotón de fusilamiento. Yo me sentí así 72 días. Yo quería vomitar del miedo. Cuando uno pasa las puertas invisibles de la muerte, ya nada importa. Hay gente que me pregunta, ¿te subirías ese avión de vuelta? Sí, me subiría. Perdí mucho. Yo sufrí muchas pérdidas. Pero también fui bendecido a lo largo de la vida con muchos consuelos. O sea, no tendría la familia que tengo hoy si eso no hubiera pasado. Es realmente hermoso que lo mires así. No cualquiera lo mira, sino es una mirada tan común la que tenés. Sobre algo tan impactante y tan agresivo para la vida de una persona. Claro. Porque fue muy agresivo. O sea, ¿qué familia es mejor, la que tenías antes o la que tenés ahora? No hay que ir a ese lugar. Eso le pasó, ya pasó y yo tengo esta. Entonces yo lo que no quise es destruir la segunda parte de mi única vida.